Benedicto XVI se despidió hoy de los obispos y sacerdotes de su diócesis, a los que dijo que aunque renuncia al papado y queda oculto para el mundo, seguirá con ellos a través de sus plegarias. El encuentro que ha sido celebrado en el aula Pablo VI del Vaticano estaba previsto antes de que Benedicto XVI anunciara que renunciara a su cargo el próximo 28 de febrero. Por eso esta ciudad ha tenido todavía un significado mayor, ya que es la última vez que el pontífice se reúne con su diócesis. También hoy se ha conocido que el secretario personal del Papa, el padre Georg, le acompañará alguna vez se haya retirado, aunque continuará manteniendo el cargo de prefecto de la Casa Pontificia. Informa desde Roma para la Agencia F, Alba Santandreu.